Constatando una campaña que acaban de echar a andar, muy irresponsable, perversa, de malas entrañas. Y, riesgosísima. Y, riesgosísima. Para culparlo directamente a él de la muerte de cualquier periodista o aspirante a la presidencia, es una campaña muy irresponsable y perversa, dijo en la conferencia el presidente. Y es que Joaquín López Dóriga, Beatriz Páquez, Raimundo Río Palacios son unos miserables por difundir la mentira de un posible atentado de un fanático del presidente contra la criminal Xochitl Galvez. Solo para desviar la tensión de toda la corrupción que ha salido de la candidata de ese Frente Amplio por México. López Dóriga, Beatriz Páquez, Aguilar Camín, Río Palacios, todos ellos vinculados a Salinas de Gortari. Esparza en la especie de que Xochitl puede ser otro colosio. El presidente López Obrador los exhorta a que no procedan como lo están haciendo de manera vil e irresponsable. Amigos, vamos a ir a la conferencia, vamos a escuchar cómo le responde el presidente a todos estos periodistas que hoy en Nado Sincronizado están vendiendo la idea de que puede ser otro colosio Xochitl Galvez. Nada que ver con colosio esta señora, nada que ver. Amigos y amigas, hoy lo que les duele es que el presidente ha dado a conocer todo lo que es Xochitl Galvez, porque querían engañar al pueblo de México y el presidente no se los permitió, informó todo lo que es Xochitl Galvez. Amigos, vamos a ir a la conferencia. Constatando una campaña que acaban de echar a andar, muy irresponsable. Constatando una campaña perversa, de malas entrañas y riesgosísima. Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la presidencia, va a ser culpa mía. Pero esto lo está diciendo López Dóriga, la señora Pagés, Aguilar Camín, Riva Palacio. Toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari. ¿Qué les decimos? Primero, que nosotros no actuamos de manera perversa. que somos partidarios, seguidores de la doctrina del amor al prójimo. que desde que estoy en la presidencia, no he ordenado reprimir a nadie. que lo más importante es llevar a cabo la transformación que necesita el país de manera pacífica, por la vía democrática, y que estoy acostumbrado a luchar por esa vía y enfrentar a los adversarios en buena elite. no con el uso de la fuerza, no con trampas, no de manera inmoral. Ahora vamos a ir a esta entrevista que le hicieron los periodistas al derechista Gilberto Lozano. Recuerdan ustedes muy bien que cuando se trató de hacer la revocación de mandato al presidente López Obrador, la derecha no quiso que se hiciera vinculante esa elección porque todos pensaríamos que era el momento oportuno para la derecha para sacar al presidente López Obrador de la presidencia. Pues no lo hicieron porque no querían que fuera vinculante porque podría sucederle a ellos si algún día alguno de ellos llegaba a ser presidente de México. Vamos a escuchar a Gilberto Lozano cómo nos los explica bien. Claudio, hijo, ni siquiera le dieron oportunidad de trabajar en la empresa. Él es un muchacho ingenuo, bien intencionado, con mucho espíritu social. Yo traté con él cuatro horas cuando estábamos casi saliendo del Zócalo y le dije, bueno, Claudio, acepto tu invitación a platicar. La verdad, yo creo que lo mejor que le puede pasar a México es a quitar a López. Y el señor me dijo, no, lo mejor que le puede pasar a México es que López se quede. Él apostando a un desgaste donde los buitres de la alianza parecieran como carroñeros de lo que quedara del país. Pero se han equivocado a todas, todas. ¿Cuándo tuvo ese diálogo, don Gilberto, con Claudio X. González? ¿En qué fecha del Zócalo donde se encontraron? ¿Y en dónde? Fue el primer trimestre del 2021. Ya se veía venir la revocación de mandato. Y tengo una persona que me acompañó las tres horas en el club industrial que está en Polanco, donde Claudio X. González declaró que lo mejor para México es que López siguiera todo el sexenio. Porque ellos siempre estuvieron en contra de la toma del Zócalo. Beatriz Pagés, que la acompañaba, porque también desayuné. Y estaba Ricardo Pazjoe. Estaba Gabriel Cuadri. Con todos ellos me reuní. Y ellos terminaron hablando como políticos. Es que si aplicamos la revocación al rato, nos la van a aplicar a nosotros. Y les dije, pues eso es lo que queremos los mexicanos, desgraciados. Así como te contrato, te corren. Hasta el opositor Gilberto Lozano, opositor al presidente López Obrador, sabe que un servidor público como Xochitl Galvez hizo mal hacer contratos por 1.400 millones de sus empresas con el gobierno en el que ella participaba. Eso es tráfico de influencias y corrupción. Amigos, con todas estas declaraciones, se acabó la candidatura de Xochitl Galvez. Pero hoy la derecha dice que hay una persecución política en contra de la candidata de la derecha. Hoy el presidente lo ha aclarado. Ha dicho que él solamente quería que el pueblo de México supiera la verdad. y no fuera engañada como en el pasado con sus campañas propagandistas a favor de Xochitl Galvez. Xochitl Galvez es una vil corrupta desde los tiempos de Fox. Todo el mundo lo sabe. Con su contrato se ha cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de la función pública. Esos son los delitos. Amigos y amigas, vamos a escuchar a Gilberto Lozano, que por esta vez le damos la razón. La verdadera presidenta y Xochitl Galvez yo creo que ya empezaba a hacer sus marrullerías porque ella es una vil corrupta. O sea, eso lo sabe todo mundo. Pero Xochitl Galvez, quiero decirlo con todas sus palabras. Y la gente que la rodea, pues se hace cómplice de ella. El artículo 220, 221 y 222 del Código Federal Penal marca con toda claridad que aún en un puesto de legislador de la Congreso de la Unión, alcalde, diputado, no puedes beneficiar hasta familiares del cuarto grado vendiendo servicios o contratos que benefician a tus negocios o a ellos. Se llama cohecho, tráfico de influencias, abuso de la función pública. Entonces para mí es una criminal confesa. Así es, amigos y amigas. Hoy le presenta a estos que han emprendido una campaña en contra del presidente donde dicen que puede haber un magnicidio en contra de Xochitl Galvez. Para empezar, Xochitl Galvez no representa nada de lo que representaba al señor Colosio. Hoy lo que quieren es afectar a este gobierno. Están desesperados. Y ya lo dije en un video. Estos señores de la oposición, con tal de conservar sus privilegios, con tal de llegar al poder, son capaces de eliminar a un compañero. No lo duden, amigos y amigas. Con esto me despido. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!